jajaja ¡Todo el primero! ¡Te voy a caer en el pie! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Mira usted pendejo! Yo aquí me tienes una gana A ver ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 No quiero una persona más ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! ¡Aquí está jugando alguien en un juego! ¡Aquí está jugando! ¡Aquí está jugando! ¡No, no tiene! ¡Oh! Granada, tiene jugo. ¡No, no tiene! ¡Dale, Leila! ¡Aquí está jugando! ¡Aquí está jugando! ¡Aquí está jugando! ¡Aquí está jugando! ¡No, no tengo que ir! ¡No, no tengo que ir! ¡No, no tengo que ir! ¡Mato a pichos! ¡Peteme la pinta en la pinta! ¡Aquí está jugando! ¡Aquí está jugando! ¡No, no tengo que ir! ¡No, no tengo que ir! ¡Mira, mira! ¡Pero qué tiras el pajete! ¡Te tienes que levantar y tirar para la basura! ¡Sí, nenito, así! ¡Eso se va a sacar en... ¡Ahí está jugando! ¡Ahí está jugando! ¿Quieres el muro? ¡No, no tengo que ir! ¡No, no tengo que ir! ¡Cuando el sol sale, el tirote lo que sí! ¡Y te hago! ¡Cuando jure este, está feliz! ¡Mira, mira! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, Papi! ¡Aplausos! ¡Que le tiene que decir! ¡No! ¡No hay nadie! ¡Esto está hablando como tu abuelo! ¡Cuidando, yo no tengo miedo! ¿Qué es eso? ¿La cual no? ¡No! ¡Yo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!